Música Euge cuando era chiquita era una muñequita dulce Muy femenina, le gustaba jugar con cosas de nena, tomar el té, jugar con las muñecas Era una nena muy estudiosa, nunca me dio trabajo, una adulta chiquitita Muy rápida, muy inteligente, era muy capaz y continuaba haciéndolo Y Germán de chiquito era bastante terrible, era inquieto Tranquilo al principio y después cuando vinieron sus hermanos ya era un poquito salvajón Bastante Jaimito Jugamos a las bombitas y él porque era muy malo nos tiraba agua sucia Con mi hijo se mandaban las mil y una Música La gran virtud de Euge es que es una gran persona, es única Compañera eterna, cómplice total, tiene un amor impresionante hacia los otros Es una persona muy bondadosa Y la mayor virtud de la mamu es su alma caritativa, su amor por el prójimo y ese cero egoísmo es fundamental Yo creo que la virtud de Germán es la morra de la familia y lo familiero que es Germán es una persona con un sentido del humor increíble, compañero, podés compartir cualquier cosa con él Tiene esa capacidad de resolverlo de una manera sencilla o de encararlo muy tranquilamente Buena persona, buen ser humano, un gran hermano Germán Sabe lo que quiere, tiene objetivos los cuales los cumple Siempre fue un tipo que si se proponía algo lo realizaba de una forma a la otra llegaba Muy emprendedor La mayor virtud de Ger es lo familiero que es, que es súper familiero La morra de amor cuando me cuida, cuando es súper paternal conmigo, está siempre atento La virtud de Eugenia que enamoró a Germán para mí es el optimismo Y la inteligencia de lo capaz que es La petiza lo persiguió, lo siguió, lo siguió y en algún momento lo enganchó Euge y Ger son tal para cual porque se tienen paciencia mutuamente que es importantísimo Es súper contra, vos le decís blanco, él te dice negro, siempre está discutiendo Para mí son el uno para el otro, los dos van para adelante y se quieren, es lo más importante Todo se construye con amor y ellos lo tienen Son uno para el otro porque se complementan Uff, me revienta que no tenga horario, que tenga un reloj de arena sin pilas De tan diferentes que son, se complementan Y son muy unidos Algo que vi que le cambió a Eugenia Y la forma de vestirse, la forma de actuar, se lo recalco siempre Me parece que Eugen es para Germán porque sacó ese lado romántico, dulce de él Encontró su princesa Lo que me gusta de ellos y sé que van a triunfar es porque ambos aman a su familia La verdad que son dos personas maravillosas Y espero que sean felices, que no se demoren para traer cría, que ya la estamos esperando Creo que me gustaría tener tres hijos Como mínimo tres o cuatro hijos Que mi entrenadora me va a escuchar, me va a matar Pero sí teniendo muchos Obviamente si es mujer, narigona y tetona seguro Y creo que se van a parecer a Germán Creo que van a ser Colasili Los imagino todos iguales a él Y si es hombre, muy parecido a mí Porque Colasili somos tendencia con un ADN muy fuerte, seguro Va a ser hincha de la banda, talamanija, no hay escapatoria Me imagino a los hijos de Eugenia y Germán malcriados Muy malcriados Les deseo muchísima felicidad a los dos Los veo como una pareja que van a llegar a algo muy lindo Que sigan progresando como lo vienen haciendo hasta ahora Que la verdad que es admirable Cuando hay amor, se sale adelante Y en ellos hay amor Amor eterno Eso les deseo a Eugenia y a Germán Que nunca olviden por qué se encontraron Sé que van a ser un matrimonio muy muy feliz Porque los dos son muy familieros Entonces mi mayor deseo Que mi ahijado y mi sobrina sean felices Para siempre Conocí a esta chica que me hizo levantar sentimientos por ahí Que nunca había experimentado Pero conocí a esta chica que me hizo levantar sentimientos por ahí